Que yo la castigue, tigue Ella quiere que la agarre, eh, eh, sí Ella quiere que la agarre Me chupa como si fuera vampira, pira A ella le gusta el romance Pero quiere que yo la castigue, tigue En mi cama te voy a amarrar Tu alma te voy a robar Solo Dios sabe qué va a pasar Eso pa' mí y nadie más Solo déjame probar Yo soy Will Smith, ¿quién quiere una? Qué cosa aquí Hagamos una película que no tenga fin Vamos casando que no lleguemos al cielo Hace el parto que yo te prometí, eh, sí Aquí Hagamos una película que no tenga fin Vamos casando que no lleguemos al cielo Hace el parto que yo te prometí, eh, sí Mami, dame agua Que yo tengo sed de ti Si tú me lo das, eh, yo te voy a partir, eh, sí Mami, dame agua Que yo tengo sed de ti, eh, sí Si tú me lo das, eh, sí, dame agua Si dame agua, eh, sí dame agua, eh, sí Tú estás fire, eh, sí, dame agua Si dame agua, eh, sí dame agua, eh, sí Si tú estás fire, eh, sí dame agua, 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 eh, sí dame agua Dej, 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 dej